¡Hola! Y eso te encanta, eso te encanta Bueno, tenía que leer el celular para acordarme que íbamos a grabar Porque nos habíamos ido por las ramas para variar Pero bienvenidos a un nuevo domingo de video Si no me conocen, yo soy Didi Thank you O sea, si lo vas a empezar, termínalo, ¿no? Ya Y, bueno, subimos un video nuevo cada domingo ¿Y ya lo hacemos? Yo te estoy preguntando Ah, ya, bomba Bueno, el día de hoy tenemos un video que es Una cosa que he estado dándole vueltas a mi cabeza últimamente Y por más que uno trate de, pues, ser la mejor pensión de sí mismo Hay muchas ocasiones en las que quizás arrastramos algunos hábitos O tendencias a actuar de una manera Que con el tiempo nos damos cuenta que en verdad nos perjudica Y no deberíamos continuarlo A mí me ha pasado así He estado reflexionando un poquito sobre algunas cosas que hago Que siento que ya no debería hacerlas Así que voy a detenerme, voy a parar Y siento que eso es algo que podría beneficiarme en mi vida Mi rutina, mi bienestar, mi salud mental Este, entre otras cosas Así que me pareció interesante el ejercicio de compartir con ustedes Estas reflexiones y estos cinco hábitos que ya no pienso seguir haciendo El primero es dejar que los comentarios de otras personas Sea en redes sociales, sea en persona, sea lo que sea Me sigan afectando ¿Te lo dices en frente? Depende, como te digo, más que nada cuando es en persona Pero algunas veces por redes también me afectan Particularmente cuando he estado subiendo, no sé, pues, por ejemplo Un video sobre mi camino de la infertilidad Hay un montón de gente que tiene opiniones Que no se siente que lo digan como que con buena onda Ni siquiera porque a veces yo puedo entender ¿Te hablas de la ignorancia? Sí, y siento que a veces hay gente que lo puede decir Cosas inapropiadas pero con una buena intención Y yo puedo distinguir cuando te lo dicen como que con más intención Hay comentarios que dicen como Bueno, pues si no te ha tocado hasta ahora Quizás es porque no te haría tocar Como que deja de insistir o deja de pensar en eso Claro, como que cállate Claro, como, ay, ya aburriste Y es como No me sigas No me sigas, es lo que digo No me sigas Pero hay cosas que me dicen Y me hacen pensar Como que hay gente que me dice Bueno, quizás solamente como Entonces Deberías adoptar y ya olvidarte Este es un tema Es como Claro, o sea, todos son cállate Sí, y también es una Eso es un ejemplo nada más como en ese sentido Pero también hay otros de simplemente yo existiendo Y gente que me dice Pues que romantizo la obesidad Y que por qué estoy bien Y que por qué promuevo un mensaje negativo Este, y soy básicamente yo existiendo Entonces O gente que no capta tu energía Ay, ¿por qué eres así? Sí, gente ¿Por qué eres tan falsa? De todo No eres falsa y es así Gracias Pero hay como Creo que un montón de comentarios que vienen Desde También puede ser un tema de inseguridad Puede ser un tema De De no sé Quizás estar también pasando por un mal momento Y pues Dejas cosas salir en las redes O con personas No lo sé El punto es que últimamente a veces Me he estado ya Dejando ya mucho por eso Y hasta una parte de mí Quiere contestarles Y como Explicarles Por qué no debería ser así Pero otra parte de mí me dice Diana, tú no le des explicaciones a nadie Que es verdad Y trato de recordarme Subir otra vez Porque te juro que quiero contestar Y decirles No, mira como La cosa es de esta manera Y luego me pongo a pensar Yo no tengo que darte explicaciones Y eso va para todo el mundo Que está en todos lados No O sea Nadie tiene por qué dar explicaciones a nadie Que hay aquí en vida de su vida Y nadie sabe lo de nadie Si no, eso es nada malo Claro Y este Claro Pero nadie sabe lo de nadie No me parece apropiado Que uno esté ahí dando opiniones De la vida de alguien más No sabes cómo lo puede afectar No sabes cómo lo puede tomar No sabes qué cosa está pasando Tanta gente que me dice De nuevo ese mismo ejemplo ¿No? Como Deberías dejar de pensar en eso y ya Y te apuesto a qué pasaría Es como Claro Pero para mí Como ya he dicho No es una opción Dejar de pensar eso Y esperar a que pase Porque yo La única manera que puedo hacer esto Es a través de Yendo a la clínica Haciendo tratamiento O sea, no va a pasar Si no hago eso Entonces es muy difícil Dejar de pensar en algo Cuando estoy activamente haciendo esto Entonces creo que Quiero aprovechar este momento Para una enseñanza de empatía Y también Una enseñanza de empatía A mí mismo Y si tú también Misma Y si a ti también Te dejas guiar a veces Por los mensajes Y comienzas a cuestionar Si estás haciendo bien Si estás haciendo mal Solo recuerda que Los mensajes de otras personas Son reflejos de ellos mismos Y no tienen nada que ver contigo Y voy a Dejar de De permitir Que me estén afectando Como han estado afectando últimamente Quizás está reaccionando Las hormonas también Que últimamente Me estén afectando tanto Más que antes Digamos No impiden que yo Vaya mi día Y a mis cosas Pero sí están como Dando vueltas en mi cabeza Y creo que es momento De cerrarles la puerta Y decir Mira, te escucho Pero así como entras Vas a salir ¿Ok? Gente, me acabo de dar cuenta Que en el 2 El 2 Lo terminé metiendo también En el 1 Porque combiné ambos Que fue Pensar que le doy Explicaciones a alguien Como que eran dos puntos separados Y como están más o menos Conectados Los terminé juntando Pero sí Básicamente Básicamente era eso Espero que Que haya quedado claro Disculpen por Distraerme y dejarme Llevar y adelantarme Número 3 Ya no quiero seguir Leyendo francés ¿Nunca le he hablado francés? Sí, un par de veces Bueno, cuando fuimos a Francia Porque yo le había dicho a Jaime Que yo hablaba francés Pero cuando fui la primera vez A Francia No, él no habla francés Pero él habla alemán Y yo no habla alemán Entonces estoy en colegio alemán Creo No, no estoy en colegio alemán No tengo residencia Tengo el pasaporte Peor Pero cuando yo le dije a Jaime Que hablaba francés Creo que me dijo Ah, ya como acá Sí, sí habla francés Pero luego el día que llegamos A viajar con su familia a Francia Porque nos invitaron Jaime se quedó sorprendido En verdad De como que me ni era el francés Porque yo era la que llamaba Para hacer las observaciones Y todas las cosas No sé qué Me dijo Ah, amor Como que sabía que hablaba francés Pero estoy impresionada Realmente como tu ni era el francés Claro, no es clásico Claro, no es que O sea, te comunicas O sea, claro O sea, yo tengo un nivel No te diré que Megarchip era avanzado Pero, o sea, avanzado No eres nativa Exacto No soy nativa Pero yo puedo hablarte Así fluido en francés Si te entiendo Y sería el mismo nivel Que tu inglés No, mi inglés es mejor Ah, ya Pero sí pienso Cuando hablo en francés Sí pienso en francés Claro En cambio El italiano Sí es un poco más Como me puedo comunicar Pero no es avanzado Porque sí pienso en español Y luego pienso Cómo se dice En cambio No me pasa eso con el francés El francés sí como Sale solito Ah, sí Puede ser la cuatro Y digamos O cinco Cuatro Número tres Es dejar Las cosas para después Si las puedo hacer ahora No les digo Que yo soy una dejada Y poco planeada Porque Jaime Santiago Bueno, Jaime también sabe Pero Santiago sabe Que yo soy una persona Muy organizada Como que yo tengo Todo organizado Planeado Ordenadito Lo siento a las demás Pero Diana es con la que Mejor se trabaja ¡Basta! No, no basta Sí No, en verdad Sí soy bien organizada La más organizada Tiene guiones listos Ella hasta ya sabe Las tomas en su cabeza No me deja a mí Hacer nada No, todo Lo que sí me ocurre A veces Que Honestamente No sé por qué es Pero Puede ser un tema De humor De no Puede ser hormonal Pero puede ser Un montón de diferentes cosas Este A veces simplemente Como No 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 me ¿Cómo lo pongo De esta manera? No me provoca No me provoca Hacer las cosas La flojera Sí, pero no es tanto Como una flojera Es como un Digo Ay ya Pero Pero lo hago Luego Lo puedo hacer más tarde No sé qué Bueno, también es que Últimamente mi cuerpo Me pesa Me Este No pesa de peso Ojo Sino como que me pesa No sé pues Me Te cansa Me canso Me dan como Leves náuseas Por las pastillas Y cosas que estoy tomando O me está dando Un montón de dolor de cabeza Últimamente Cosa que no me solía pasar Antes Y yo nunca soy el dolor de cabeza Entonces con las náuseas Como puedo ser funcional Pero te he dicho que es normal Sí Pero a veces sí me doy cuenta Que simplemente dejo cosas Para luego No lo solo en el trabajo en general Sino también como Me doy cuenta que pienso Oye, ¿sabes qué? Esto lo puedo hacer en algún momento Por ejemplo Por fin me inscribí en el curso de astrología Cosa que quería así a tiempo Y no lo hacía Creo que lo había pensado Desde hace tres años Y recién lo he hecho ahorita Porque dije ¿Sabes qué? ¿Por qué estoy dejando esto para después? Si lo puedo hacer de una vez Como que ya Es el momento Y he estado como Teniendo este tipo de reflexiones En el que Oye, hay varias cosas que he hecho Sí, lo voy a hacer luego Como ordenar mi depósito Que por fin lo ordené Y les juro que cuando lo hice Me sentí como Ligera Me sentí como He hecho algo genial Me sentí como orgullosa A mí misma Y se sintió bonito Entonces Con 40.000 alergias Pero se sintió bonito Exacto Entonces yo creo que va Un poco más como Tratar de identificar Qué cosas Es algo que te gustaría decir Y dejar de pensar Mañana será el momento ideal El momento ideal no existe Si esperas un momento Perfecto para hacer algo Ese momento nunca va a llegar Entonces lo que yo creo es Si algo está dentro De tus posibilidades Y se presenta una oportunidad Tómala Y hazlo Y trata de no dejarlo Tanto como para después Si es que efectivamente Lo puedes hacer ahora Y ahora sí Número 4 Y eso está relacionado Dejar que la flojera me gane Acá sí ya entra más Lo que estaba mencionando Brevemente en el punto anterior Que a veces simplemente Mi cuerpo no da Y yo entiendo que para todos Es diferente Porque todos tenemos Diferentes condiciones Hay personas que pueden tener No sé condiciones Como el lupus Que sí les complica El poder hacer diferentes Fuerzas en el día a día Todo el mundo tiene Sus diferentes como obstáculos Que llevar Pero a veces yo creo que Para mí es un tema Más de como estar En el mindset correcto Y ahorita más Más que nada Por temas hormonales Sí creo que me dejo Llevar más Por estas como Ansiedades O dudas O mi cuerpo también Me pide descansar Un poco más Pero a veces Lo confundo ya Con flojera Y si es algo Que yo puedo Como superar Y darme cuenta Identificar Cuando no Esto no es que realmente Yo esté cansada Y mi cuerpo No necesita descansar Es que yo estoy haciendo Escusas por mí misma Tratar de como Decir no Voy a hacer esto Y me voy a parar A hacerlo Lo termino Y ya Porque a veces Dejo cosas para el día siguiente Cuando podría terminarlo En media hora Ese mismo día En lugar de mañana A ver en qué momento Como que le encajo Porque como dije antes Soy una persona muy organizada Yo solamente los días Tengo las cosas ya como armadas Creo que también por eso A veces mi cuerpo Lo que pasa es que también Creo que como tengo Tan organizadas las cosas En mi día a día Por eso me cuesta Como Creo que por eso Me da la flojera Es como la respuesta automática En contrarrestar Y darle ese balance De que Como sabes que Ahorita olvídate De todo lo que tienes Agendado y planeado Como Solo chorrea En el sofá Viendo tele Por 30 minutos Como que Hazlo Y ya Entonces sí Encontrar ese balance Pero también Poder identificar Mejor mis emociones No es como No dejar que me la flojera Me gane Sino identificar Cuando realmente Lo necesito O cuando simplemente Este Básicamente me la flojera Y finalmente El punto número Sunk El número 5 Es Tener miedo De decir No Esto es algo Que creo que nos pasa A muchos Y creo que además En particular En la cultura peruana Es algo muy típico Y además es algo Que les pasa En todos los países Que ustedes se encuentren También Y es algo latino O hispano Y no es solamente Este Como peruano Pero sí Siento que en particular Desde mi experiencia Los peruanos Somos muchos de Complacientes Sí Y por ejemplo Les cuesta decir No por ejemplo Serian te invita a una comida Te da vergüenza Y dices Oye ¿Sabes qué? En verdad no puedo Porque tengo esta otra cosa O no sé si llegue Porque mi trabajo Termina tal hora No sé qué Simplemente dice Ay voy a ver Sí, sí De todas maneras No sé cuándo Y luego simplemente No te apareces Pero eso no solamente Va en situaciones sociales También me refiero Cuando por ejemplo Estás con familiares O con amigos Y quizás Invaden tu espacio personal O te hacen comentarios Que no te gustan Es perfectamente válido Tú también como decir Mira No O sea hasta acá Esto no lo voy a permitir Porque me hace sentir Incómoda Y no significa Que seas Creo que muchas personas Especialmente las personas Que son mayores Creen que eso es ser Como egoísta ¿No? Como deberías respetar A tus personas mayores Y no contestar O cosas por el estilo Pero no es egoísta Tú también saber Qué es lo que Es aceptable para ti Y qué cosa no lo es Entonces es importante También poner Como poner límites Eso es raro ¿No? Tipo Debería ser Deberíamos respetar Punto Deberías respetar A tus mayores Es lo que yo digo Yo soy menor Entonces a mí me revienta Mucho esa mentalidad De yo porque soy mayor O yo porque soy tu jefe O yo porque soy lo que sea Puedo hablarte De la manera que se me dé la gana No O sea nadie es mejor Que nadie acá Y como tú dices Respeto demanda Respeto Y tú eres perfectamente capaz Y es súper válido Que tú pongas tus límites Y decir Yo no tengo por qué aceptar Bueno bebés Esos suelen entonces Mis cinco hábitos Que ya no pienso repetir Es más Ya no voy a decir Que son mis cinco hábitos Esos son cinco hábitos Que no deberías Que no voy a continuar Perfecto en mi vida Que son parte del pasado Y están atrás Ya los dejé Están por allá Chao Chao Gracias por acompañarme Cuéntame si hay quizás Algún hábito Que ustedes han reflexionado Últimamente Que se han dado cuenta Que siguen haciendo Y les gustaría decirle Como adiós Estos son simplemente cosas Que yo me he percatado De mi vida Cuéntame el sentido Que es la toda la mano Yo tengo uno A ver comparte Comparte con la clase A la hora que manejas El road rage Creo que se llama Ah sí Tengo mucho Sí Jaime también sufre De ese hábito Y en verdad Lo fregado es que El que se hace hígado Y el que termina Emolumbrada después Eres tú Y te malogra el día No y aparte Se lo he pasado a Mati Y Shirley dice Entonces por ejemplo Cuando alguien dobla Y no pone sus luces Yo le hago como que Así Manjas O sea pon tus luces Claro Entonces Shirley camina Con Mati Y si alguien hace lo mismo Matías le hace así Oye Que bestia Para los niños Son esponjas Observan todo Son mimikyu Son ditos ¿Qué estoy diciendo? Ah no pues ya Ese es el fin del video Gracias por compartir Leo sus comentarios A ver si hay algún hábito Que ustedes continúen Haciendo Y que no estén de acuerdo No se olviden de darle un like Al video si les gustó De suscribirse Y si no están ya suscritos Al canal Y también de compartir este video A alguien que cree que le puede servir Este Alguien más Con quien se sientan Identificados O que cree que le puede resonar Este Y pues bueno Hasta un siguiente video bebés No se olviden también Que pueden seguirme En todas mis redes Como DolcePK Me encontrarán en TikTok Me encontrarán en Instagram Subo un montón de contenido Que no subo en ningún lado Por TikTok Así que síganme por ahí Y también creo que hay otro video Que les podría gustar Y sería de su interés Ahí abajita Así que se los dejo por allá Y me despido Hasta un siguiente domingo bebés Los amo